La hostelería se ha enfrentado a uno de los mayores retos de su historia, la crisis económica provocada por la COVID-19. Nos ha puesto a todos contra las cuerdas. Imagina cómo habrá sido para aquellas familias con menos recursos. Afortunadamente, si hay algo que sobra en nuestro gremio, es la solidaridad. A pesar de los malos momentos que estamos pasando a nivel general y sobre todo también, como no, en nuestro sector, seguís ahí, seguís al pie del cañón, luchando por sacar nuestros negocios adelante y además no os olvidáis de ayudar a aquellas personas que más lo necesitan. Me siento realmente orgulloso de nuestro sector. Restaurantes Contra el Hambre es una iniciativa de Acción Contra el Hambre con la que cientos de restaurantes aportamos nuestro granito de arena donando una parte del precio de un plato o de un menú para ayudar a las familias más vulnerables. Si no te has unido ya a esta red de restaurantes buenos, me encantaría que lo hicierais. La solidaridad es un ingrediente que no puede faltar ni en nuestras cartas ni en nuestra sociedad. Además, este año tenemos preparado una iniciativa que dará muchísima visibilidad a vuestros restaurantes. Únicamente tenéis que colocar un código QR en vuestras mesas que llevará a vuestros comensales a un menú muy especial. Es el momento de que todos juntos salgamos adelante. Si quieres convertirte en un restaurante bueno, entra ya en restaurantescontraalambre.org Te prometo que no te arrepentirás.